¡FORREN! FORREN! ¡FORREN! DI, DI, DI! ¡Vieron, vienen! Aplausos ¿Cómo se siente estar en posición y estar en bola? La cara de la guerra, cabrón Apúrase, mira, está en bolas Todo el mundo está en bolas, no sabe qué hacer Oye, ¿emprende entran eso? No, bala Ahí, ahí, ahí puede ser el servicio Oye, oye, boludo, estamos en guerra, cabrón ¿En dónde? En guerra ¿Qué pasa? La munición, la munición La munición, la munición Aquí arriba, aquí arriba Oye, mira eso, ya hay una baja La munición, la munición Uff Tiempo